Hola que hay como estéis espero que muy bien pues de la mano de umidigi anteriormente llamados UMI simplemente os traigo el modelo C2, un terminal con bastante potencia y que nos ofrece bastantes cositas interesantes que vamos a ver como siempre después de la intro y para la región como siempre digo de esos seguidores de las de los unboxing pues vamos a proceder a ver qué es lo que nos trae este UMIDIGI C2 como veis es una caja de cartón duro simplemente hay que extraerlo y en primer término pues vemos el teléfono ya viene con una carcasa una funda trasera de silicona transparente y ahora que el teléfono es muy bonito es totalmente en aluminio es unibody y vamos a verlo detenidamente un poquito más adelante aquí encontramos pues unas especificaciones y en un nivel inferior un sobrecito que contiene pues el pincho para extraer la la bandeja de las tarjetas sim y un protector de pantalla de plástico dejaremos por aquí esto es una nota de color aparte de que sea azul como veis el cable de carga es totalmente totalmente rojo es algo a mí me ha extrañido un poquito ya se huye del tradicional blanco y negro y bueno pues aquí está el el conector para la corriente y nada más bueno voy a quitar la funda voy a cargarlo completamente o por lo menos ver la carga que tiene y continuamos en un momento y comenzamos hablando de la pantalla es una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 1080 x 1920 y como veis los bordes son redondeados son 2.5 de que se llama y tiene una protección corning gorilla glass 4 los píxeles por pulgada son son muchísimos la verdad son 441 o sea que vamos a ver fenomenal los vídeos y todo lo que se nos ponga por delante y le damos un pequeño repaso por el exterior como veis aquí tenemos el orificio los orificios del altavoz en la entrada micro usb no han querido poner una conexión tipo c ya veremos cuando todos los utilizantes se deciden aquí encontramos la entrada ya 3.5 y aquí encontramos el micrófono este es el sensor de huellas y además es el botón home un lateral pues encontramos los botones volumen más volumen menos y power y en el otro lateral pues la bandeja extraíble para la las tarjetas y en la parte trasera pues la encontramos la cámara con el flash led monta una cámara samsung s5k 3l 8 si nos suena chino a mí también pero decir que es una cámara que montan por ejemplo los redmi 3 redmi 3 nod 4 también lo montaba bueno y es una cámara de 13 megapíxeles esta trasera y la delantera de 5 megapíxeles bueno y si quieres saber las dimensiones pues son de 14 centímetros 14 y poquito más o menos de ancho no llega a 7 y tiene una estrechura de 99 milímetros y el peso pues también lo vamos a ver ahora mismo de 148 gramos la verdad es que sin sin carcasas trasera la verdad es ese se se le nota una buena sujeción al móvil es de 5 pulgadas yo vengo de 5 y medio que es lo que siempre suelo usar y la verdad es que se sujeta muy bien y es cómodo en la mano ahora vamos a ver el interior como veis el sensor de huellas funciona perfectamente no he instalado nada todavía todo lo que lo que hay es lo que viene en el teléfono y lo único pues he hurgado un poquito en los ajustes bueno como veis esto es todo lo que no tenemos cajón de aplicaciones y todo lo que nos descarguemos pues irá a los distintos escritorios si hay algunas aplicaciones un poco que a mí no me gusta la verdad yo prefiero un android puro tal cual y que ya le instalaré yo lo que me dé la gana como veis el new republic yo no suelo leer noticias y esas cosas a mí me sobra luego hay otras aplicaciones que sí pueden ser interesantes por ejemplo el congelador esto nos permite pues dejar aplicaciones que no utilizamos para después para que no nos sature el teléfono bueno como veis no hay no aparecen las teclas de atrás menú home ni nada pero se pueden activar eso lo veremos después como veis la tecla de la guía dactilar hace las funciones de home tenemos también un espacio privado por así decirlo he puesto una contraseña entonces aquí nos permite pues tener esos vídeos guarros que todo el mundo casi todo el mundo tiene alguno para que no si dejamos el teléfono para que nadie lo vea también las llamadas y cosas así a mí bueno es interesante la verdad pero bueno yo no le sacaría partido porque no tengo nada que ocultar veis hay que meter una contraseña luego lo cerramos y ya está y nos vamos como veis aquí tenemos una pequeña bola flotante que podemos poner tanto a la derecha a la izquierda en el centro no nos permite ese basura como veis es un carrusel de de accesos directos como veis podemos acceder a distintas funciones con ese carrusel carrusel también lo podemos desactivar como veremos más adelante si accedemos a la información del teléfono veremos que la versión de android es la 7 7 nubat y bueno también veremos la memoria que no lo he dicho al principio pero os lo digo ya tiene una memoria ram de 4 gigas y una memoria interna memoria rom de 64 o sea que por ahí está muy bien el teléfono porque podemos acceder a distintos juegos sin que no tenemos mucha sobrecarga ni lag ni nada eso y en cuanto a aplicaciones pues 64 gigas dan para muchas muchas aplicaciones a instalar muchas aplicaciones en cuanto a la pantalla pues no tenemos el clásico miravisión para ajustes de brillo saturación y eso tenemos el low blue light mod a mí no me gusta nada porque aquí podemos cambiar la tonalidad pues para que no nos dañe la vista y esas cosas pero como ya digo a mí no me gusta nada prefiero es modo lectura y multimedia o sea pero bueno yo prefiero el modo tradicional blanco y el chimbón y este es el almacenamiento tal cual nos viene el teléfono podemos desinstalar aplicaciones para ganar más espacio pero como veis es muy poco lo que ocupa trescientos sesenta y seis de sesenta y cuatro gigas bueno la batería no he tenido tiempo todavía de aunque he dicho que lleva a cargar a tope pero no ha dado tiempo y no le he cargado nada en absoluto la encendí hace hace bastantes horas y aún nos quedan nos dice que cuatro días restantes claro no lo ha usado tampoco o sea pero los cuatro mil miliamperios nos dan para para mucho tiempo si no somos muy exigentes tampoco pero nos da de sobra para terminar bien y llegamos a los controles en pantalla como veis simplemente accederemos a case y aquí ya podremos elegir incluso la disposición ahora como veis ya han aparecido aquí y ya los tendremos aquí aunque también seguirá funcionando el botón de home que serviría para también para el táctil esto nos sirve pues para empequeñecer la pantalla pero bueno hay gente que le gusta verlos y bueno pues ahí que sepáis que lo podéis activar desactivar cambiar la disposición y ya está que no queremos ver pues ahí está lo quitamos para configurar la huella dactilar simplemente iremos a seguridad y aquí ya pondremos hasta cinco huellas simplemente añadiremos huella dactilar yo ya tengo tengo tres y ya está como veis funciona muy bien ya la primera ponéis no hay problema y como lo he visto todo el tiempo he tenido la bolita aquí que dije que la iba a quitar no lo ha quitado vamos ahora quitos le damos aquí y ya ha desaparecido esto estáis viendo es el band mod es donde vemos todas las señales de de bandas de que dispone el terminal como veis la famosa banda 800 pan 20 y todas estas son las de que dispone como veis ahora estamos en el test del gps estoy en la habitación como veis incluso capta algunos satélites aquí en aquí dentro o sea que voy a salirme fuera y vuelvo en un segundo para que veáis todos los que captar desde la ventana ni siquiera voy a estar a campo abierto que es donde más captaría como veis aquí ya de los 18 ya capta 7 no está nada mal y como veis de aquí desde la terraza que ni siquiera como he dicho no estoy ni a campo abierto ya nos captarán incluso 13 13 satélites con ese aspecto pues le damos un aprobado y vamos a ver la cámara la cámara como ya dije anteriormente monta una samsung s 5k 3 l 8 y vuelvo a repetir también me suena chino no es de las peores tampoco es de las mejores nos saca del apuro nos saca muy bien del apuro sobre todo de día y con buena luz incluso ya con al aterrecer también sacará buenas fotos y monta una cama trasera de 13 megapíxeles y una selfie de 5 totalmente a oscuras veis el enfoque poco bastante rápido y podemos incluso definir el modo de embellecimiento sea el modo de embellecimiento es que nos quitará nos quitará ruido nos quitará algunas arrugas y bueno eso cada cual que decida lo que quiera hacer aunque no se ve muy bien porque no enfoca bien saca los colores bastante bastante nítidos esta es una foto totalmente a oscuras o sea he cerrado la persiana apagar la luz y esta es una foto a unos dos metros o así como veis ilumina bastante bien incluso a la distancia ya digo dos metros o dos metros y pico esta está hecha un metro metro y poco y la verdad es que crea poco ruido a más distancia pues pues peor el vídeo pues lo mismo según lo que lo que vayamos a grabar si tenemos poca luz entonces nos vamos a olvidar un poquito me he ido pero quería explicaros un poquito como veis el decía el embellecedor podemos definir el nivel en la parte de todo eso tanto la cámara como la de vídeo como de fotos como la cámara de vídeo podemos también optar a unos ajustes simplemente vamos aquí arriba como veis podemos poner una marca de agua que podemos mover en el sitio que queramos mientras grabamos como veis podemos ponerlo donde queramos estamos tiene timelapse grabación embellecedora pues todo todas las cosas y aquí en la rueda pues como veis podemos ajustar tanto la resolución como distintos distintos parámetros esto sería de la cámara si vamos a también la calidad de la grabación como veis aquí desde los 1080 a los 480p esto es la cámara de vídeo si vamos a la cámara de fotos pues lo mismo también podemos poner marca de agua y luego también otros otros ajustes también la resolución de la cámara ponemos los brisels que queramos pero antes de nada vamos a ver el sonido que tal sonido nos ofrece este humidigi c2 no bueno el sonido es muy muy bueno la verdad yo no esperaba tanta calidad y vamos a ver ahora los vídeos ah 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 y terminamos con la puntuación de antutu es un beck map de que nos mira el rendimiento de los más populares y como veis nos da una puntuación de tres mil 36 mil 537 para el tipo de teléfono que es está muy bien y bueno pues con esto como ya digo pues terminamos esta pequeña pero